Quiero ser la dueña de tus pensamientos Saber qué deseas y qué estás sintiendo Protagonizar cada uno de tus sueños Y si te distrae robarte un beso Quiero irle a tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere ser nosotros Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar pegada a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero ser tú a ti Quiero irle a tu mano y a paso lento Que todos se enteren de este gran secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere ser nosotros Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar pegada a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero estar junto a ti Y hasta que amanezca Y es que tengo tanto para darte Mi amor sincero Quiero jurarte Mi amor sincero Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Quiero verte reír Y hasta que salga el sol Bailar pegada a ti Quiero darte mi amor Quiero hacerte feliz Y hasta que amanezca Quiero estar junto a ti Quiero darte mi amor Quiero a ti Quiero a ti Quiero a ti Y hasta que amanezca Quiero a ti Quiero a ti Y hasta que amanezca